Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy viernes 10 de julio, me llamo Ronnie Roderick, soy de Alemania y te traigo aquí una vez más lo más relevante en el mundo de las criptomonedas. Si no estás suscrito a mi canal, por favor, hazlo ahora mismo y también, por favor, vete para abajo, dame un like porque luego te lo vas a olvidar. Es muy importante para mí, yo todos los días traigo aquí lo más relevante en el mundo de las criptomonedas, no cobro nada por eso, no espero nada a cambio, pero dame este like, por favor, para que el algoritmo de YouTube lo muestra a más y más y más personas y más personas pueden enterarse sobre todo este contenido que estoy publicando de día a día. No te voy a quitar más tiempo ahorita, entramos al contenido. Hoy los mercados bastante regular, no había mucho movimiento, Bitcoin perdió 0.38%, Ethereum perdió 1.17%, XRP, Ripple 1.77%, Bitcoin Cash 0.32%, Bitcoin Satoshi Vision perdió Men 1.62%, Cardano, Cardano si perdió bastante porque había aumentado muchísimo de valor en los últimos días perdió 4.65%, Litecoin perdió 0.54%, Binance Coin 1.1% y Crypto.com ganó 0.58%. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? Elrond, gané buen dinero hoy, desafortunadamente me salí demasiado temprano, no hubiera pensado que va a subir tanto, pero bueno, así es a veces, Super Zero ganó 30%, BitTorrent 14%, The Miras Touch 12.2.5%, Apple Force 11.39%, Stratis 9.93%, Cosmos 6.57%, Hive 4.9%, 5% Loopring Icon y bueno, aquí Bitcoin Diamond. Bitcoin Diamond tiene un halving en unos días, entonces es una moneda que yo he comprado porque el halving normalmente hace que después de eso el precio aumenta porque hay menos oferta y la misma me demanda, tal vez más demanda. Ok, ahora, ¿quiénes son los perdedores? Dogecoin, Dogecoin también he invertido y no salí lo suficientemente rápido, pero son 22% para Dogecoin, eso no es mucho aquí, lo ves a todavía 3.5 centavos, pero creo que en los próximos días va a subir todavía un poco más, Quant 18%, Holo 9.4%, 5% iExec RLC menos 7.75%, Hedgetrade 7.35%, SwissBorg, SwissBorg es una moneda que también debes tú mirar bien de cerca, SwissBorg es buen momento de entrar cuando otra gente está con miedo y no quieren entrar y ven, ¡oh, está bajando! Tú debes entrar aquí y cuando todo el mundo está diciendo, ¡oh, está subiendo, está subiendo, vamos a entrar! Tú debes de salir, así lo hago yo y por este motivo, por este motivo yo compro cuando el precio está abajo y vendo cuando está arriba y otras personas realmente compran cuando está arriba y venden cuando está abajo porque venden, ¡oh, está bajando, está bajando! Y lo venden, ¿no? Entonces, si te interesa el trading, también en los próximos días voy a sacar un curso sobre todo ese tema. ¿Cuáles son los temas de hoy? El Banco Santander expande la aplicación OnePayFX a 19 países y usa para eso Ripple, XRP. Y en los últimos 24 horas, 6% de todos los tokens de Kyber, acuérdate, yo te hablo siempre aquí de Kyber, de Chainlink, de Maker, de todos los proyectos de DeFi, SwissBorg, también es un proyecto, Kava. Entonces, imagínate, empezaron el staking de Kyber y 16.7 millones de dólares se guardaron en el staking, en las billeteras para hacer el staking, te explico ahorita qué es. Y un programador de Romania ha explicado cómo hicieron este Ponzi, este esquema Ponzi de BitClub Network. No sé cuánto tiempo tú estás en este mercado, pero el BitClub Network era una empresa que hace mucho, mucho tiempo estaba engañando gente, estafando gente. Yo hace mucho tiempo, en el año 2018, ya había previsto que se va a caer, inclusive había puesto mil euros y tuve que pagarlo a un tal Sergio. Sergio, si me ves ahorita, pues bueno, tuviste suerte que soy un caballero y te pagué esos mil, porque unos meses después se cayó esta plataforma y ahorita los dueños están en la cárcel. Y aquí un programador de Romania está admitiendo la conspiración para crear un esquema Ponzi en que, imagínate, robaron 722 millones. Un millón de dólares, un millón de dólares y esos 122 veces. Te imaginas, eso es una locura. ¿Cuánto dinero se han robado a esta gente? Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está diciendo el jueves, sí, él ha reconocido, se llama Silvio Catalín Balachi, 35 años. Sí, está también, está también en Alemania, en Estados Unidos preso. Sí, en Alemania lo habían arrestado y lo habían puesto, lo han traído a Estados Unidos, extratado a Estados Unidos y ahorita está hablando frente a la corte, pues testificando en contra de las personas que han creado esta estafa, esta estafa piramidal, este Ponzi Beat Club Network. Aquí también tengo que decirte una cosa. Toda esta estructura, todos los equipos de minería que han tenido, sin duda, obviamente no en la cantidad que decían, y todo este mecanismo, eran miles y miles, millones de personas, a lo mejor, quién sabe, que habían invertido en eso. Existen estructuras, existen líderes de multinivel que no les importa realmente a la gente, simplemente se les aporta su dinerito. Se han formado a realizar otro movimiento, sí, otro movimiento y ojo con eso, ojo con eso, están todavía en el mercado. Los dueños de la primera estafa están en la cárcel, sin embargo, lo que viene de abajo se formó para realizar otra actividad, vamos a decirlo así, no me voy a meter en problemas, realizar otra actividad. Muy parecido, muy parecido, minería de Bitcoin y están en el mercado ahorita recolectando dinero, andando de shopping, sacando por allá, por allá, por allá. Entonces, mucho cuidado con eso. Algún parecido con cualquier empresa que tú a lo mejor conoces o estás o promueves es pura casualidad. Como dicen siempre las películas, pero aquí tú ves una vez más que esta estafa duró muchos años, duró muchos años y estaba muy bien hecha, pero cuidado, no puedes confiar. Y cuando a veces te dicen, aquí hay una empresa nueva, es nueva, o quieres ser pionero, ten mucho cuidado, hermano, porque, hermano, hermana, hasta empresas que han existido 3, 4 años aquí, no te ofrecen una seguridad de que no te van a estafar. Bueno, el buen entender, pocas palabras. Kyber, Kyber, yo hablo cada día de las monedas. DeFi, ya invierte, agarra 10 dólares, 20 dólares, compra esta, compra esta, compra aquella, compra la otra. Imagínate, si tú tienes 100 dólares, se multiplica por 10, son 10.000 dólares. Los 100 dólares que hoy tú inviertes en cripto no te hacen más rico ni más pobre, pero 10.000 dólares sí hacen la diferencia. Imagínate, si inviertes en 20 diferentes monedas, 10 dólares, y a lo mejor 15, 15 se van a desaparecer, solo 5 te dan, tienes 50.000 dólares, 50.000 dólares. Y a poco no es una cuota bastante pesimista. Si de 20 criptomonedas, 15 se desaparecen y solo 5 hacen el por 100, ¿no? El 100x que estamos buscando. Entonces, yo te recomiendo, mira bien eso. Y aquí tú puedes ver qué hizo Kyber. Kyber ofrece, por un lado, que tú puedes guardar valores, criptomonedas, Bitcoin, inclusive USDT, stablecoins, lo puedes bloquear dentro de esta moneda. Y con esta moneda, prácticamente, esta moneda puedes tú entonces guardar, ¿sí? Guardar, hacerle staking, proof of stake, y con eso te pagan prácticamente una rentabilidad. No está en riesgo tu capital, está totalmente en tus manos. No lo pones en riesgo para nada. ¿Sí? Y te pagan una, ¿cómo le quieras decir? Ganancia, un rendimiento por eso. Y está totalmente descentralizado. Solo tú tienes un acceso a eso. Entonces, aquí estás viendo que Kyber, Kyber lo está haciendo y... No, hombre, la gente es tan encantada. Porque, imagínate, ese es prácticamente ingreso pasivo, ingreso 100% pasivo, porque tú pones tu dinero, lo bloqueas y te pagan. Ahorita mucha gente van a decir, oye, pero no tengo mucho dinero para invertir. Y compra simplemente la moneda. Compra la moneda y guárdala. Guárdala. O sea, puedes tú comprar de 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Si tienes más dinero, te recomiendo pensar en una cantidad un poco más grande. Yo, por ejemplo, compré, como dije, ayer compré Earth. Y créeme que vale la pena, porque esas son monedas que te pueden cambiar la vida. O sea, como mucha gente que han comprado Bitcoin a 5 dólares y se compraron, no sé, mil dólares. Imagínate, les cambió la vida. Les cambió la vida. Hoy son multimillonarios. Tienen dinero. Lo tienen invertido. Lo tienen ahí todavía en Bitcoin. Esperan que sube más y va a subir más. Pero te digo, esa es una nueva era en que entramos las monedas DeFi. Y pues ahí toma tu decisión. Si quieres saber más en qué monedas invertir, en qué moneda poner tu enfoque, sí, ahí, pues escríbeme. Escríbeme un comentario y ahí te puedo dar algunos consejos. Perfecto. Ahora, el Banco Santander. Banco Santander. Según tu país, hay un país vecino. Muy importante. Ellos tienen un sistema que permite hacer pagos entre países. Ahorita 19 países han anexado aquí, por ejemplo, United Kingdom, Reino Unido, España, Polonia, Brasil, Chile, Portugal. Y tú puedes hacer pagos con esta aplicación. Y imagínate, para eso ahorita usan el sistema de Ripple. Ripple es un sistema que permite realizar o transferir pagos. Mucha gente piensa que Ripple es una moneda. No, no es cierto. Ripple no es ninguna moneda. Ripple es el sistema. La moneda se llama XRP. X-R-P. Igual como Ethereum. Ethereum no es una moneda. Ethereum no es una moneda. Ethereum es el sistema. Y la moneda se llama Ether. E-T-H. Ether. Entonces, una noticia bastante importante aquí para todo el criptomundo porque tú estás viendo un banco como Santander a nivel mundial operando. Está usando el sistema de Ripple y para hacer pagos también la criptomoneda XRP. En fin, grandes noticias para el mundo de las cripto entusiastas. Cada día se pone más y más y más interesante ese tema. Y yo te pido, no te dejes engañar. Y hay dos formas como te están engañando. Primero, te están engañando los medios de comunicación, los gobiernos, la gente rica, que controlan a su vez los medios de comunicación, haciéndote pensar que, no, cripto todavía no es tan adaptado, tan aceptado, tan seguro. ¿Por qué? Porque ellos quieren primero sacar la primera nata y cuando ellos se dividieron la mayoría de las criptomonedas, ahora puedes tú entrar, meter tu capital para que se imple la moneda un poco y ya ellos sacan. ¡Pum! El mercado se cae, toda la gente con miedo, sin experiencia salen, ellos otra vez entran, el mercado sube, luego los otros ven, hoy sí está funcionando, o otros que antes no habían entrado, ¿sí? Y sacan otra vez su capital. Y eso es un juego. Entonces no te dejas engañar, ni por los medios de comunicación. Ayer, no, casi me da risa, un amigo de Chile, Sebastián, espero que no me lo tomes malo, entonces me ves ahorita, me mandó un mensaje, oye, ¿viste, viste esta noticia del Bitcoin? Dice, ¿qué? Hay una noticia de Bitcoin que toda la gente perdía su dinero. ¿Cómo perdían su dinero? Hay un Bitcoin, bajó de, de 20 mil dólares a 6 mil dólares. Dije, oye, Sebastián, esta noticia es de 2018, estamos en 2020, ¿sí? Entonces, no te dejas engañar, este mercado está apenas naciendo, está subiendo, y aunque tiene fluctuación, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque la misma, la misma gente de arriba, 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 te quiere hacer pensar eso, que no es seguro, que fluctúa mucho mejor, no entra. Yo también he perdido dinero, los últimos días, claro, por las manipulaciones que están haciendo, pero yo sé, aquí hay millones de dólares, y yo voy por mi parte, tú no sé, pero yo voy por mi parte. Entonces, si te gustó eso, dame un like, antes de que te vayas, y te voy a decir, el segundo engaño, que no debes tú, en que tú no debes caer, ¿sí? No las mentiras que te dicen, la, la elite, con sus medios de comunicación, que están controlando. Segundo, no te dejas engañar, con tanto charlatán, que está aquí, en el mercado ahorita, de las criptomonedas, ofreciéndote, el nuevo Bitcoin, la oportunidad de siglo, algo que no te puedes perder, cursos de trading, es muy fácil, ganando dinero en automático, usando aplicación, o lo que sea, créeme, que no es tan fácil. Entonces, ¿qué va a pasar? El poco dinero que tú tienes, lo vas a gastar ahí, lo vas a perder, vas a estar frustrado, vas a perder la confianza, en las criptomonedas, y te vas a salir del mercado, y te vas a perder miles, y miles, y cienes de miles de dólares. Eso va a pasar. Entonces, cuando alguien te invita, a mí me dijan diariamente, diariamente, no sé cuántos mensajes, Ronnie, me invitaron a eso, ¿qué opinas? Ronnie, mira aquí, oportunidad del siglo, mira, conoces esta criptomoneda, conoces este proyecto, ¿sí? Entonces, es muy, muy difícil, de que algo aquí, que aparece en el mercado, y que nadie conoce, ¿sí? Hay una moneda, por ejemplo, en Venezuela, están engañando a la gente allá, imagínate un país, donde la gente tiene muy poco dinero, allá, crear una red, de un, una estafa, a mi punto de vista, la estafa, no digo el nombre, no digo qué es, pero, y qué raro, que solamente gente, de, Venezuela, me está contactando, no he visto, en ningún otro lado, yo creo que, por, a lo mejor, porque saben que, en Venezuela, no tienen tanto, acceso a la información, porque, a veces no hay internet, a veces no hay, electricidad, entonces, les salen con un cuento, y quieren quitar el poco dinero, a la gente que tiene, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, hay muchos proyectos, muy buenos, en el mercado, y yo estoy analizando, diariamente, ahorita encontré, un proyecto, que, creo, creo, podría ser, el próximo, proyecto, que hace un, mil, ex, o, por, mil, ¿sí? A mí no me gusta, aquí, simplemente, decírtelo, porque, todavía, no estoy seguro yo, y tampoco creo, eso son cosas, que puede ser, por mil, o puede ser, por cero, puedes perder tu dinero, ¿sí? Entonces, a mí no me interesa, o no me interesa, a mí no me importa, perder mil dólares, o dos mil dólares, o tres mil dólares, ¿sí? pero yo no quiero que tú, pierdas tu dinero, entonces, yo estoy investigando, diariamente, muchos, 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 criptomonedas, algún análisis, y entonces, cuando estoy seguro, ya, saco información, ¿sí? Y a lo mejor, ya han subido bastante, y a lo mejor, ya no van a ser mil veces, el valor que inviertes, y a lo mejor van a ser, nada más, doscientos, cien, pero ya es más seguro, ¿sí? Entonces, estoy creando, ya también, un grupo en Telegram, donde voy a hacer todo eso, y, voy a publicar también, creo que aquí abajo, ves mi, el enlace, en Telegram, por lo pronto, todavía no voy a, publicar en este grupo, información, bueno, tan periódicamente, ¿sí? Tan constante, para tú, estar al tanto, sobre todo, en los proyectos, que yo estoy investigando, eso lo voy a hacer, ya más adelante, en muy poco tiempo, pero por lo pronto, vas a tener cada día, acceso a, a información, voy a compartir también, los enlaces, de todo eso, que estoy mostrando aquí, si te interesan esos enlaces, dale clic aquí arriba, abajo, entra a mi grupo, en Telegram, si quieres empezar el trading, trading solamente es para gente, que tienen experiencia, si quieres empezar el trading, también, aquí arriba, abajo, tengo un, enlace de Binance, donde tú puedes, abrir una cuenta, y, empezar a, hacer trading, comprar, acumular, todas esas monedas, pequeñas, todas esas monedas, están en Binance, bueno, la mayoría, está en Binance, entonces, yo recomiendo, y yo hago trading en Binance, he tenido muy, muy, buenos, buenos resultados, y experiencias con Binance, ok, eso fue todo por hoy, espero que te gustó, el contenido, si estás nuevo, definitivamente, deja un like aquí, comparte mi contenido, eso es muy importante, si tienes acceso a grupos, si tienes acceso, a personas, de las cuales, tú sabes que quieren saber, de criptomonedas, yo todos los días aquí, desde Alemania, te comparto, esas informaciones, sin esperar nada a cambio, pero, el like, si, no vayas sin él, por favor, suscríbete, definitivamente, al canal, y también, la campanita, es importante que la, activas para, que no te pierdas ningún, contenido, que yo esté publicando, ok, sin, bueno, mi libro también, aquí arriba, abajo, ves, el enlace de Amazon, si quieres comprarlo, puedes comprarlo, si, no tienes tanto dinero, en este momento, también lo puedes leer gratis, no hay ningún problema, yo solo quiero, ayudar, que tú sepas, de qué se trata este mercado, y tú entras, cualquier cosa, me puedes dejar un comentario, o también, contactarme, estoy, de momento, con mis hijas, de vacaciones, entonces, no tengo mucho tiempo, si tardo un poco, en contestarte, no te preocupes, pero, contesto a cada persona, muchas gracias, por ver, mi contenido, te veo mañana, cuando, una vez más, te digo, buenos días, cripto.